Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo la voy como David Yo la voy como David Yo la voy, santo, 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 al Dios que nos redime Porque nuestro Dios es santo en la tierra y en donde su gloria está Porque nuestro Dios es santo en la tierra y en donde su gloria está Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo la voy como David Yo canto, yo la voy, yo rezo como David Yo canto, yo la voy, yo rezo como David Amén